¡Teleclase! ¡Hola, hola amigos de Prekinder! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a una nueva teleclase! Hoy quiero invitarlos a recorrer algunos lugares muy importantes y hermosos de nuestra ciudad. Pongan mucha atención, miren las siguientes imágenes y digan cómo se llaman esos lugares y las cosas que hay. ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les ha parecido esta actividad? ¡Muy bien! Ahora, junto a su educadora, se reunirán en la zona de libros, donde tendrán que mirar, nombrar en forma rápida y precisa y también responder preguntas sobre diferentes imágenes que se les mostrarán. Antes de despedirme, quiero recordarles nuestras cuatro reglas de oro. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! de clase. Recuerda, soy Arturito, vivo en Tierra de Campeones. Me gusta jugar, aprender y hacer canciones. ¡Hasta la vista!